Gracias, María Berta Santis Pérez. I la update de laonomia de Rosario. Hola, soy toda la abad. Es la update de la Comisión de слушadores Autónoma. ich callan tocolabal. Es aparte el tema de Norma. Comitando Dominguez. Es un tema usted que se llama Paísio Autónoma. Algunos días fueron sus golas y estuvieron allí en la que se hicieron en la región. Estaban ahí mal, y estaban en casa con los niños y se hicieron allí. Estaban de una región en la que se volvieron a la margarita, en el lugar del chiepaz, en la caña, y en el valle. ...y no se va... ...hay 45 mil... ...hayos aquí en este lugar... ...y todavía... ...hayos que nos ayudan a ver... ...hayos que existen... ...hayos que existen... ...hayos que deciden... por que los hay gente que hay que hacer esto es en los que están y la abierta de la escuela para que se pueda hacer lo que hay en el camino para que se puedan hacer las cosas a mi país para que no se quede en la escala y para que no se quede la abierta y se puede pensar que lo que tiene y es un poco que se puede entender y es fácil La escuela y la escuela y la escuela de las mujeres para que pueda ayudar a las personas para ayudar a los hombres y para que la escuela de las mujeres y para que laайja vienen de una escuela y para que la escuela hicieron un libro para que la escuela y para que la escuela se otorgen y se trataron que la escuela se tome El Ejizán de la Iglesia Bueno, que tengo la avalia.